Adelante Jackie. Gracias Pamela, amigos, a regresar al mal tiempo, buena cara y algunos amanecieron hoy bajo un torrente de agua. Lo verán como es de costumbre aquí en Primer Impacto. Ya volvemos. A comentarnos quiénes fueron los más afectados. Jackie, ¿qué tal? Así es, chicas, amigos, y es que cubierta de agua amaneció hoy en la ciudad de Houston por unos torrenciales. Más bien se están concentrando al este todavía de Texas. Ustedes hacia el sur de Louisiana y New Orleans tenemos actividad de alta marejada sobre toda la costa del Penhandle de la Florida. Fuertes aguaceros. El grueso de esta actividad de baja presión que está generando mucha inestabilidad, bastante nubosidad, es de gran riesgo para ustedes en Arkansas, el Penhandle de la Florida, como les comenté, Oklahoma y también hacia Atlanta. Por aquí podemos observar todavía vientos en ráfagas. Mientras tanto, pues el responsable, los responsables y todos los factores de este mal tiempo es estos sistemas, uno estacionario, este sistema frontal asociado con este centro de baja presión. Así que tenemos suficientes razones para estar experimentando toda esta actividad de fuertes lluvias que se van moviendo hacia el medio atlántico. En el norte del país, bastante tranquilo en cuanto a temperaturas, pues no nos ha ido nada mal. Tenemos actividad de nieve y lluvia helada sobre Montana, California, condiciones secas. Pues bien, el patrón del tiempo para el día de mañana, así se mueve todo el sureste, el medio atlántico, hacia Nueva Inglaterra. Ustedes en Upstate, Nueva York, en el norte del país, hacia el medio oeste, pudiéramos experimentar hasta seis pulgadas, acumulación de nieve. Y bueno, la temperatura se ha estado reportando muy agradable en el norte del país, 60 grados. Pero ya eso llegó a su fin. A partir de mañana, estamos hablando de temperaturas que no van a sobrepasar ni tan siquiera los 22 grados en la misma situación para Chicago, que hoy día, hoy justamente tuvo un día espectacular. Así que bueno, y esas temperaturas agradables no las volvemos a ver por un buen rato. El sur del país con 73 y Los Ángeles con 70 grados y condiciones bastante soleadas para el día de hoy y también mañana. Esto de mi parte, continuamos con más de Primer Impacto.